La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Salveti, lo nuestro, así, de verdad no puede ser ¿Cómo que no? Se acabó todo, es mejor, es mejor así ¿Cómo que perdemos la escuela? No, no puede ser Decía lo que lo hizo Es cierto, chicos, no llegamos Pero y toda la vista que habíamos juntado, ¿qué pasó con eso? No alcanzó, Abel Parece que se llamó un tipo, un turro, un turro, un turro de una corporación Y nada, y mandó un fax ¿Un fax? No entiendo, hablen, hablen claro, ¿de qué hablan? Nada más y nada menos que doblaron la oferta ¿Qué? Que Hernández se salió con la suya Vendió y mejor de lo que quería Es un guacho mal parido ese tipo, ¿eh? Con todo lo que luchamos Bueno, pero el terreno era del tipo, ¿viste? Bueno, ahora de una multinacional Entonces nos ganaron, mía ¿Remo y Bruno? ¿Ya hablaron con ellos? No, no sé No sé, tampoco sé cómo se lo voy a decir Nos quedamos sin nada, chicos Bueno, ya está, muchachos Se terminó, ¿eh? Ya fue, loco Ya fue Ya fue Vos, R, vos querías comprar guirnaldas para festejar ¿Qué mierda hay que festejar, eh? Pará, ahí, escucháme Chicos Chicos, escucha Gente de mierda, un país de mierda Acá a nadie le importa un cará Tampoco es necesario así Chicos ¡Elo, Bruno, Elo! ¿Por qué no? Eloísa, por favor Elo, Elo, Elo Ay, Dios mío, ¿cómo están ahora? Che, ustedes no, ¿eh? Ustedes no, 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 no se pongan así Porque los chicos son chicos Pero nosotros podemos Tenemos que... Vida, la perdimos Hay que entender que la perdimos No, no, sí, pero... No podemos hacer nada, ya está No, pero podemos hacer... Tenemos que pensar en algo No me voy a quedar de brazos cruzados Vida No Vida, tenés que entender que se terminó, ¿eh? No Hicimos lo que pudimos y no salió Pero... Perdón, Vida, perdón Pero... Camino es un rumbo Eso es lo que dice la gente No tengo nada que perder A veces soy duro y a veces soy tan diferente No tengo nada que perder No tengo nada que perder El café de la mañana de ayer No hay nada que perder Resulta extraño mirarte Encerrada en mi cuarto de hotel Pero más raro es encontrarte Con mi botella en tu mano No hay nada que perder El café de la mañana de ayer No hay nada que perder El bajón de la ESO que invité No hay nada que perder La promesa que te hice alguna vez Nada que perder Bueno, Maggi, basta, por favor Te lo estoy pidiendo Eh, por la nena Por la nena Le vas a armar toda esa encurtida, Maggi Justamente por la nena, mi amor Yo no voy a poder cumplir mi sueño De que ella vaya a estar... Bueno, ya está, Maggi Listo ¿Ya está? Sí, ya está Así terminamos sin escuela Sí, Maggi Nos quedamos sin nada Listo No te hagas más problema Por favor Yo todavía no puedo creer Cómo estos tipos compraron la escuela ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para poner qué, Miguel? ¿Para qué lo quieren? Bueno, no te la agarres conmigo, Maggi Vos sí Sí, vení Descárgate Descárgate que te va a ser bien Perdóname Perdóname Vos no tenés nada que ver Vos no tenés la culpa No, nadie tiene la culpa, Maggi Nadie tiene la culpa Nosotros hicimos todo lo que pudimos Luchamos hasta el final Resistimos Bueno, pero hubo gente con más poder Que... Que... Que no ganaron Ya está, loco Sí No ganaron No ganaron Pero nosotros tenemos la conciencia limpia, Maggi Le tenemos la conciencia limpia Porque luchamos hasta el final ¿Sabés? ¿Y qué más lindo? ¿Eh? ¿Qué más lindo ejemplo para nuestra hija? El año que viene Cuando empiecen las clases Ya vamos a ver A qué escuela iríamos ¿No? No No, mi amor Yo en el estado en el que estoy No quiero seguir estudiando Eloisa Oye, mi nena Yo creo que vos lo tenés que llamar a Bruno No, no puedo Creo que le tenés que avisar lo que pasó, Eloisa No puedo Oime una consejita Mirá, esa escuela Aunque la hayan vendido Va a seguir siendo parte de la vida de ustedes, ¿entendés? Sí, eso es lo que siempre nos dijo vida Que la escuela Es de los docentes Es de los padres De la comunidad Y bueno Entonces se lo hizo Sí, pero no puedo Demasiado No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Vida? ¿Estás por acá? ¿Y? No, no está No está No sé ¿Qué hubiera pasado? Y bueno No sé Fue un palo duro para todos, ¿no? Sí, Juli Pero yo te tengo a vos Vida está sola Ay, ¿dónde está ahora? Vida, ¿qué estás haciendo? Yo de acá no me muevo Eh, Vida Tenés que pensar en tu hijo Por favor En tu diabetes Te tenés que cuidar Hicimos todo lo que pudimos Pero perdimos Este edificio ya no nos pertenece ¿Qué vamos a hacer? Es así, Vida La escuela se vendió Listo Se cerró Se vendió Vos te tenés que ir a Italia con Remo Con Bruno Hacer tu vida Hacer tu valija ¿Sí? Te tenés un futuro mucho mejor allá Yo ya hablé con Remo Y por ahora no voy a viajar Me voy a quedar acá luchando por lo que siento Además él me apoya ¿Él te apoya? ¿Qué? ¿Él apoya que estés sentada en la puerta del colegio en tu estado? Eh, bueno Los detalles no los sabe todavía Vida Estás obsesionada con esto Sí, estoy obsesionada con esto Y lo único que pretende es verle la cara a esos tipos A esos inversionistas Verle la cara y decirle Decirle que le sacaron un lugar a los chicos Que destruyeron una escuela ¿Entendés? De este país Que los chicos se quedaron sin lugar Que nosotros nos quedamos sin trabajo Eso, quiero verle la cara y decirle todo Quiero de verles Frente a frente Voy a llamar a tu papá Voy a llamar a Nelly Y voy a llamar a Remo Para que te vayan a buscar No vas a hacer eso No vas a hacer eso Porque ellos hubieran hecho lo mismo Yo voy a seguir luchando Y les voy a hacer entender Que sin educación no hay futuro No entiendo lo que pretendés ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendo? Esto pretendo Quedarme acá Y no estoy loca, ¿eh? No estoy loca Eh, Vida No me voy a bajar de la lucha ¿Nos podemos entender un poquito? Ya no hay enemigo contra quien luchar, Vida ¿Eh? ¿Por qué no volvés a tu casa? Es lo mejor que podés hacer Esta es mi casa, Julián Esta es mi casa Y yo nunca tendría que haber salido Del aula cuando la tomamos Nunca Me voy a quedar acá El tiempo que sea, ¿eh? Está loca Está loca Se volvió loca No estoy loca No estoy loca Bueno Gracias por venir a todos En serio Sé que Fue medio bajón Y que no tenía muchas ganas Y acá está Bueno, dale Miguel, hace la puerta Que me quiero ir ¿Y vos desde cuándo Estás apurado? Poli, callate No, pará, loco Tienes razón ¿Para qué mierda llamaste? ¿Qué querés? ¿Para qué mierda llamé? ¿Se olvidaron que tenemos Una cooperativa? ¿Qué cooperativa? Miguel ya está La cooperativa ¿Terminó? Fu Terminó un carajo, R Terminó un carajo ¿Sabés por qué? Porque la cosa es están Y dijeron que las iban a instalar Todas en la casa de vida Porque era el lugar Que nos quedaba más cerca ¿O no? ¿Cerca de qué? De una escuela Que ya no es nuestra Vos gorda, terminala Con la mala onda ¿Por qué me agrediste Estás enfermo? Pero mirá la mala onda Que tiene Vale, pará, pará Miguel, mirá, loco Vos fuiste un ejemplo Para todos nosotros Con esto de que los cambios Se pueden Pero no sé Ahora no se puede cambiar esto Lamentablemente No, no, no No hay nada que hacerle Ya está, ¿entendés? No hay nada que hacerle No, loco Ya está, tu mujer Tampoco se la ve muy contenta, ¿eh? Y bueno, porque no la quiero ver así Porque no los quiero ver así a ustedes Por eso los cité acá Ahora, ¿qué mierda aprendimos Todo el año en el colegio? ¿Eh? La escuela está en nosotros, chicos No aprendimos nada Fuimos un año a la escuela Para no aprender nada Ay, tiene fuerzas para nada, Miguel ¿Cómo se nota Que ninguno de ustedes Pasó por la puerta de la escuela, eh? ¿Y para qué vamos a pasar? ¿Para masoquearnos? ¿Sabés para qué? Porque en la escuela Hay una persona Que todavía sigue de pie Y sigue luchando por nosotros Y yo no la pienso dejar sola Mira, ¿qué haces usted acá? Chicos, vengan ¿Quieren que nos sentemos? ¿Eh? Tomamos algo ¿Quieren o no? ¿Te responde eso? ¿Qué? Vida, nosotros la miramos mucho Como profesora Pero usted no puede estar haciendo esto No sola y menos embarazada No estoy sola Estoy embarazada Además tengo la escuela Y me tengo a mí misma Bueno, yo me quedo con usted Mira, acá, pará ¿Qué está diciendo? Que sí que me quedo Digo que... Pero, ¿cuánto piensa quedarse acá? Bueno, el tiempo Que dure esto Hasta que vengan Hasta que den la cara Hasta que yo los vea ¿Y acá? ¿Acá vas a dormir? ¿En el piso? López, nosotros ya luchamos mucho No sé, pero ya está ¿Qué hora quiere ver la cara al comprador? Sí, le quiero ver la cara al comprador Quiero que vengan En algún momento van a venir Pasado, mañana van a venir Sí, tal vez vienen Tal vez vienen la semana que viene O el mes que viene O en el 2010 A lo mejor no vienen nunca Vida Vida Usted no puede estar dispuesta a esto Ni la escuela lo vale Pero, pero, hija Pero Pará, pará Chicos, pará Si el formo se queda Yo también me quedo Yo no tengo nada que hacer en mi casa Sí Bueno, no, no, no Pero esta no es mi intención Que ustedes se queden No, no, no es mi intención Si usted lucha Nosotros también vamos a luchar Sí, pero ¿y el bar? ¿Y el bar? ¿Qué hacemos con el bar? Pero está Miguel con Maggi en el bar ¿Y la cooperativa? Nadie quiere Pero nadie quiere seguir con eso No, 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 no Ustedes no pueden abandonar eso No pueden abandonar la cooperativa Ustedes sí pueden abandonarlo todo Pero yo empecé esto ¿Ustedes quieren quedarse? ¿Quieren acompañarme? Con una condición No tienen que abandonar Ni el bar ni la cooperativa ¿De acuerdo? Hasta que aparezca el inversor Y cuando aparezca el inversor Yo voy preso Pero él lo entierra No, no, Lucas, no Por favor, te pido en paz Sin violencia Todos juntos El tiempo que haga falta ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí Sí, sí, sí Vamos, loco Vamos, listo ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieren comer unas emparaditas? ¡Ay, que soy emparadizada, che! ¡Un bebito, poné un bebito, eh! ¡Un bebé! ¡Un bebé! Encontraré una razón Una caparazón de Facebook La llave personal Que nos haga entrar en razón La cura de las heridas La pena que no se olvida Carromé Y nos muestra el shinshack Donde el lado oscuro del bien está Cuando no quedan más lugares donde buscar Cuando no encuentres la bendita respuesta existencial No nos traicionemos más El odio, venganza, quebra Y si te atrapa te comerá Si estás distraído te come No, no nos traicionemos más Dejemos el odio atrás Escucha bien la enseñanza del alma Y su sabiduría verás Tendrás que tener algo en que creer Hay que afirmarte para no caer Tendrás que tener algo en que creer Hay que afirmarte para no caer Toma luz, como debe ser Es una prueba de amor Un sentimiento real La solución moral para no sufrir injusticias Agradecido soy por cada nuevo amanecer Con un mal loco de virtudes para responder Tendrás que tener algo en que creer Hay que afirmarte para no caer Eloisa Mami, sabés que no estoy Yo no te cubro más, Eloisa Ahora lo atendés vos ¿Me entendiste? Tomá Hola, Bru Sí, sabía que eras vos Es que no pude, mi amor Yo te quise llamar, pero no pude Sí, yo te lo quise explicar, mi amor Bruno ¿Me escuchás? Hola Aceptalo, vida El inversor no va a venir Nadie puede más Y vos tampoco Solo tenés a tu bebé Gracias por acompañarme Más no te puedo pedir Camino sin rumbo Eso es lo que dice la gente No tengo nada que perder A veces soy duro y a veces